Ecuador se posiciona como uno de los países más avanzados de la región en crear una estrategia nacional que impulsa la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres rurales. Esta estrategia ha sido posible gracias a la visión clara sobre el esencial rol que tienen las mujeres en la producción de alimentos y la contribución al logro del hambre cero y la agricultura sostenible. Esta producción obviamente está realizada por hombres y mujeres, pero en su gran mayoría son el 80% mujeres. Es por eso el tema importante del enfoque transformador de género. A menudo, el valioso trabajo de las mujeres rurales no recibe el reconocimiento ni la remuneración económica que merecen. El programa conjunto sobre los enfoques de género transformadores para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición fomenta la articulación interinstitucional para lograr su empoderamiento socioeconómico. En este sentido, los objetivos del programa conjunto en Ecuador van de la mano con las prioridades del ministerio y contribuyen de manera incluyente y asertiva en atender las prioridades de mujeres agrícolas productoras de todas las etnias, nacionalidades, grupos etarios y zonas territoriales agroproductivas a fin de fomentar una vida digna para sus familias. Iniciativas como la reactivación de la Mesa Mujer Rural conforman espacios de diálogo que buscan brindar oportunidades de vida digna con acceso a recursos productivos y servicios financieros. En estos espacios también se socializan las normas sociales discriminatorias relacionadas al género que han sido diagnosticadas por el programa conjunto. De acuerdo a estos hallazgos sobre comportamientos discriminatorios, innovadores enfoques buscan reducir la desigualdad de género, hemos aprendido y más bien retroalimentado también la información que nos han dado, cuáles son estos nuevos roles que tenemos también como tema de masculinidad y poder aliviar, en este caso, las cargas dentro de nuestra familia. Reconocer las normas sociales discriminatorias es el primer paso para socavar las raíces estructurales de problemas relacionados al género. Ecuador cuenta con el SIPA, Sistema de Información Pública Agropecuaria, que es de libre acceso y permite evidenciar mejoras en contextos agrícolas. El programa conjunto ha fomentado la creación de indicadores estadísticos sensibles al género en este sistema. Los datos sobre la desigualdad de género son agravados cuando se invisibilizan, motivo por el cual el Ministerio, con el apoyo del programa conjunto, impulsa a generar estadísticas desde una óptica de género en el SIPA, de manera que facilite a los tomadores de decisiones las inversiones de proyectos y programas. En los territorios rurales de implementación, el programa ha beneficiado directamente a más de mil familias. Bueno, gracias al proyecto de enfoque de géneros transformadores nos ha permitido transversalizar la gestión de género en todos nuestros programas y proyectos desde la dirección municipal. En ese sentido también hemos generado huertos ecológicos o huertos urbanos y rurales con unas 12 comunidades beneficiando a más de 250 familias que ahora conocen cómo alimentarse de mejor forma. Las capacitaciones para la elaboración de huertos han beneficiado en su mayoría a mujeres a fin de mejorar su nutrición y el acceso a alimentos permanente para sus familias. El programa conjunto también implementa otras metodologías para la reducción de la desigualdad de género en distintos niveles organizacionales como asociaciones, comunidades y hogares. A nivel de comunidades y hogares, se conformaron 20 clubes Dimitra, que agrupan alrededor de 500 familias en la provincia de Manaví. Estos clubes se basan en la escucha colectiva para identificar problemas comunitarios y entre sus miembros abordar soluciones sostenibles con enfoques de género. El club Dimitra es un proyecto que nos ha llegado, que nos ha enseñado a formarlos como comunidad, como personas, entonces nos está ayudando mucho. A nivel de asociaciones de productores agrícolas, se aplicó la herramienta Cerrando Brecha, que evaluó la desigualdad de género en 17 organizaciones rurales de Ecuador para mejorar sus estructuras organizativas y el bienestar de alrededor de 200 trabajadores agropecuarios. Donde hemos aprendido a cómo diferenciar las brechas de género y aplicar acciones afirmativas para corregir, eliminar o reducir las mismas. Bueno, la metodología permitió un gran avance y mejora en aspectos técnicos y administrativos. Se logró que ya las socias no solo sean las secretarias de la asociación, sino algunas ya son presidentas, hay tesoreras que incluso llegaron a formar parte de los comités de comercialización. Asimismo, la Estrategia Comunicacional para el Cambio Social y de Comportamiento se desplegó en 18 comunidades de aprendizaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, a través de los módulos de capacitación promoviendo superar el lenguaje y trato discriminatorio de más de 400 beneficiarios de la agricultura familiar y campesina. Entonces, lo que decíamos ahí es lo donde funciona la comunicación, de decir, bueno, qué es lo que nos hace falta a los dos. Porque lo que nosotros decíamos, lo que no queremos es que haya competencia entre hombres y mujeres, sino más bien que sean un complemento. Varios de los aprendizajes y lecciones aprendidas fueron recogidas y sistematizadas para diseñar un curso virtual de autoaprendizaje que guiará a futuros extensionistas rurales del gobierno de Ecuador a fin de que estén capacitados para brindar nociones básicas con enfoque de género a los grupos de productoras y productores agrícolas con los que trabajan en los territorios rurales. Yo querría darles un mensaje a la mujer rural, a la mujer del campo, a la mujer luchadora, a la mujer guerrera, a la que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. Para adelante que sí podemos, que las mujeres somos pensadoras, inteligentes, de talento, de decisión, de empuje, de arranque, a pegarle con ánimo, a capacitarse. ¡Gracias!